¡Hola a todos! ¡Soy el Dursunmobido! Esta vez de Fred & Funkin vs. Flippy Y esta es otra lista que me ha mandado Paper Dewey Pero cuando estaba buscando el primer mod que es vs. Clippy no lo he encontrado Cuando lo estoy buscando en... ¿Lo estoy buscando? Más serio que era que el mod ha sido eliminado y... Como el mod básico de Sky también había sido eliminado y tuve que buscar desde otro lado y muchas cosas... Pero el de Clippy no lo pude encontrar es el problema Encontré otro que es Clip, no Clippy, pero no sé si es el mismo Así que he traído a Flippy que este sí lo he encontrado, así que... Vamos a ver directamente a continuar Y vamos a dar lo que voy a meter en modo historia y a modo Hard de las canciones que tenga y las semanas que tenga Que supongo que será la última, no, es la única Ok, son muchas canciones, ok Vamos a... PTSD, ok Vamos a ver directamente a Hard Ok, con una granada aparece ahí, perfecto Vamos a dar directamente a Hard Y que sea lo que tenga que pasar Mientras no sea una canción imposible de superar está todo bien Ok Ok Ho, oh, hola niño Eh... ¿Qué estás mirando? Skibble... mucha beat ¿Qué? ¿Tú quieres una batalla de rap? Eh... Yo no estoy como muy interesado en estas cosas, pero adelante Ok Ok Tengo volumen y ya está Tengo volumen y ya está K Tengo volumen y ya está Voy a moverlo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias. 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 Chico. Gracias.